El corazón de la humanidad Nuestros corazones parecen estar muy lejos del de Jesús Él es puro, nosotros somos codiciosos Él es pacífico, nosotros nos afanamos Él está lleno de propósitos, nosotros nos distraemos Él es agradable, nosotros somos rebeldes Él es espiritual, nosotros nos apegamos a esta tierra La estancia entre nuestros corazones y el suyo parece ser inmensa ¿Cómo podemos siquiera esperarte en el corazón de Jesús? ¿Está listo para una sorpresa? ¿Ya lo tiene? Usted ya tiene el corazón de Cristo ¿Por qué me mira de esta manera? ¿Le juraría una broma en esto? Si usted ya está en Cristo, entonces ya tiene el corazón de Cristo Una de las promesas supremas de las que nos percatamos Que sencillamente es esta Si usted le ha entregado su vida a Jesús Jesús se ha dado a sí mismo Ha hecho de su corazón su morada Será difícil decirlo de una manera más consciencia que Pablo Vive Cristo en mí Galatas 2.20 A riesgo de repetir Permite volver a decirlo Si usted ya le ha entregado su vida a Jesús Él mismo se ha mudado a su vida Ha desempecado sus maletas Y está listo para cambiarlo De la gloria en gloria en la misma imagen 2.1 Corintios 3.18 Pablo lo explica diciendo que aunque parezca extraño Lo que creemos en Cristo en realidad Tenemos Tenemos dentro de nosotros una porción de los mismos pensamientos y mente de Cristo 1 Corintios 2.16 Extraño es la palabra Si tengo la mente de Jesús ¿Por qué todavía pienso tanto como yo? Si tengo el corazón de Cristo ¿Por qué todavía tengo la menina de Max? Si Jesús mora en mí ¿Por qué todavía detesto el ensombotamiento del tráfico? Parte de la respuesta queda ilustrada en la historia de una señora Que tiene una casita cerca de una playa en Irlanda A principios del siglo Era muy pudiente Pero también muy frugal Por eso fue que la gente se sorprendió Cuando decidió ser una de las primeras en tener electricidad en su casa Varias semanas después de la instalación llamó a su puerta Un empleado para leer el medidor Le preguntó si la electricidad estaba funcionando bien Y ella aseguró que sí ¿Me podría explicar algo? Dijo el hombre Su medidor indica que casi no ha usado nada de electricidad ¿Está usted usándola? Pues claro que sí Respondió ella Todas las noches cuando se pone el sol Enciendo las luces Mientras enciendo las velas Después las pago Tenía conectada la electricidad Pero no lo usaba Su casa tenía las conexiones Pero no había tenido ninguna alteración Luego aumentemos nosotros la misma equivocación Nosotros también Con nuestras almas salvadas Pero con corazones sin cambio Estamos conectados Pero sin alteración alguna Confiamos en Cristo por la salvación Pero resistamos la transformación Ocasionalmente movemos el interruptor Pero la mayor parte del tiempo Nos conformamos con las sombras ¿Qué pasaría si dejaremos la luz encendidas? ¿Qué ocurriría si no solo me diéramos el interruptor Sino que viviéramos en la luz? ¿Qué cambios ocurrirían si nos dejaríamos a morar bajo el brillo de Cristo? No hay duda al respecto Dios tiene para nosotros un plan ambicioso El mismo que salvó su alma Anhela rehacer su corazón Su plan es nada menos que una transformación total Pablo dice que desde el mismo principio Dios decidió moldear la vida de los que le aman De acuerdo a la línea de su hijo Romanos 8.29 Dios está dispuesto a cambiarnos A semejanza de Salvador ¿Aceptaremos tu oferta? Les sugiero esto Imaginemos lo que significa ser como Jesús Examinamos con determinamiento el corazón de Cristo Pasemos algunos capítulos considerando su compasión Reflexionando en su intimidad con el Padre Admirando su enfoque Meditando en su resistencia ¿Cómo perdonó a Él? ¿Cuándo oró? ¿Qué es lo que desea ser tan agradable? ¿Por qué no se dio por vencido? Pongamos los ojos en Jesús Gabriel 12.2 Tal vez al verlo Veremos lo que podemos llegar a hacer ¡No digamos! 1 2 3 3 K